El origen del lavatorio de pies radica del comienzo de la costumbre de lavar partes del cuerpo como práctica medicinal antes los lavatorios no sólo eran de pies sino que se realizaban en todas las partes del cuerpo con el propósito de evitar las enfermedades en cada iglesia durante la tarde del jueves santo se lleva a cabo la misa de la cena del señor allí el sacerdote comienza a realizar el ritual del lavatorio de pies haciendo referencia a la última cena cuando jesús se levanta y comienza a lavar los pies a sus doce apóstoles y tras ello les dice hagan como yo he hecho con este